Soy Flor del Plan, de Enclado de Roja, parte del Centro de Estudiantes de Humanidades y estamos nuevamente en las calles, hoy las pibas, y la marea verde vuelve a salir a las calles para seguir exigiendo la legalidad del aborto, porque queremos un aborto legal, seguro y gratuito. Porque no podemos esperar más, porque las pibas en las calles ya elegimos y ya conquistamos socialmente la necesidad y el derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, entonces seguimos exigiendo que se apruebe el proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto para tener un aborto legal, seguro y gratuito en el hospital.